¡Hola! Es el momento de hablar de Dragon Ball Kai. Bueno pues. Comencemos. ¿Pero qué es Dragon Ball Kai? Es una serie de anime producida por Toei Animation como una versión en alta definición, remasterizada y recortada del metraje original de Dragon Ball Z en términos más simples. Es una remasterización de Dragon Ball Z pero sin relleno. Esta serie generó odio en internet por la censura. Pero les voy a decir lo siguiente. La versión doblada al latino que vimos de Kai censurada es la versión censurada para Estados Unidos por Forkis. La versión original o sea la japonesa no está censurada. Claro sin relleno pero no estaba censurada. El cambio de voces en latino es porque no se llegó a un acuerdo económico con los actores originales. Pero lo que voy a decir a muchos no les va a gustar y es que a mi si me gustó ese doblaje. Solo la voz de Goku y Freezer. Las demás se pueden ir al carajo. Ya para finalizar. En esta ocasión no habrá calificación. Porque es un Dragon Ball Z remasterizado. Esto es más una opinión personal más que un análisis. Bueno amigos déjenme sus opiniones en los comentarios. Yo me retiro. Adiós. Gracias por ver el video.